Hazte presente en aire, hazte presente en brisa Hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz Pero ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Ayúdame a ser digno para ti Transforma el desierto en mi interior Refresca tú mi alma, sé mi fuerza Mi consuelo, mi salud y mi paz Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Hazte presente en aire, hazte presente en brisa Hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz Pero ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven 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 Espíritu Santo, 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 ven Gracias por ver el video.